Contigo todo es siempre fatal, como en males nos atraemos sin más Dices que me adoras sin igual Mientras hablo besas mi cuello ya, y el tiempo vuela contigo Voy cuando no necesito nada, bajo las luces de sangre va amor Cuando me acaricias me hundo en la noche, caliente como el infierno Tal vez esto sea el cielo, tal vez esto sea el final, al fin Pero apagar este amor eso no es posible Para, para, por favor detente, mucho amor mata fácilmente Para, para, te estoy diciendo que pares, como seguimos tú y yo Y quizás estoy loca, con todas esas maravillas Y cuantos de la infancia que guardo adentro Y quizás estoy loca, con todas esas maravillas Que soñé, las veo en ti Contigo todo es siempre irreal, mis sueños y la realidad se meten sin más Nos quedamos despiertos hasta el amanecer Recuperarnos toma varios días, solo necesito café Voy cuando no necesito nada, aquí bajo las luces de sangre va amor Cuando me acaricias me ahogo en la noche, caliente como el infierno Tal vez esto sea el cielo, tal vez esto sea el final, al fin Pero apagar este amor eso no es posible Para, para, por favor detente, mucho amor mata fácilmente Para, para, te estoy diciendo que pares, como seguimos tú y yo Y quizás estoy loca, con todas esas maravillas Y cuantos de la infancia que guardo adentro Y quizás estoy loca, con todas esas maravillas Que soñé, las veo en ti Para, por favor detente, mucho amor mata fácilmente Para, para, te estoy diciendo que pares, como seguimos tú y yo Y quizás estoy loca, con todas esas maravillas Que soñé, las veo en ti